Gracias, buenos días compañeros. Desde Santiago presentamos el resumen de las principales informaciones de la zona norte del país en este lunes, inicio de semana laboral. Un voraz incendio destruyó de forma total una fábrica de muebles en la comunidad de Guaco, municipio La Vega. El incendio se propagó por los alrededores, destruyó el almacén de muebles, generando pérdidas estimada en 40 millones de pesos, según cálculos del propietario Bienvenido Caraballo. Unidades del Cuerpo de Bomberos de La Vega y Moca intentaron sofocar las llamas, pero ya era tarde. Todo quedó consumido en cenizas. Empleados de la fábrica lograron salvar algunos de los muebles. Se informó que el fuego se originó por una mala conexión eléctrica, pero mientras tanto las autoridades investigan. La fábrica estaba ubicada en la autopista Duarte, tramo La Vega-Santiago. Un hombre resultó herido de perdigones en medio de un pleito escenificado entre comunitarios del sector La Colina y Moca, con agentes policiales. Joel Adames recibió una leve herida de un perdigón, cuyo disparo lo hizo un agente de la uniformada, cuando trataba de penetrar a una residencia sin una orden judicial. La comunidad se lo impidió y se armó la trifulca. Como resultado del pleito, dos mujeres y tres hombres fueron conducidos al destacamento policial en calidad de detenido. El movimiento misterioso de una corona en medio de un funeral causó pánico y terror entre comunitarios de Altos del Yaque, municipio de Jarabacoa. Los comunitarios al ver la corona moverse de manera inusual, dejaron el muerto en medio de la sala y salieron despavoridos. Ecologistas de Santiago rechazaron la pretensión de la empresa Caribe Enpar de construir un control aduanero en la entrada del Parque Ecológico Laguna Prieta. Estas áreas declaradas Parque Ecológico, como les decía, desde el 2010, es para el disfrute de todos los ciudadanos. Y los moradores de Matanza, Puñal y toda la zona sur tienen el mismo derecho que todos los ciudadanos que de un modo u otro hacemos vida aquí, que vienen a hacer fotos, a montar bicicletas, a hacer rally, a caminar, a correr, a lo que quieran, a divertirse. Para eso son los espacios públicos. Entonces, el consorcio que tiene el proyecto de ampliar su zona franca nos ha dicho que no estaban en la intención de cerrar el acceso público. Advirtieron que se opondrán de manera rotunda a que sea movido el control aduanal, que prohibiría el acceso de personas al centro de recreo. La sociedad ecológica del Cibao está presta a defender los recursos naturales y el medio ambiente en todo lugar, en todo momento, cada vez que hay una amenaza, pues en cualquier parte del país y mucho más, si es en la región de Cibao, pues ahí estaremos nosotros siempre. Santiago cuenta ya con grandes parques como este parque de Las Laguras, de Algonaprieta, el parque también de Laguna de Villagosal, el parque central, que es Raldín Botánico. Cambia totalmente lo que es la habitabilidad en Santiago. Nosotros estamos confiados que la empresa que maneja Cariño Ambar, la familia Rodríguez, es una familia también comprometida con el desarrollo. Estamos muy confiados de que ellos van a permitir que ese acceso sea posible y que permanezca para disfrute de toda la ciudadanía. El parque Laguna Prieta tiene una expansión de 70.000 metros cuadrados. Es uno de los pulmones ecológicos con que cuenta la provincia de Santiago. Así comienza la semana. Ahora vuelvo con ustedes al estudio principal en la ciudad de Santo Domingo. Buenos días.